¿Cómo anular una transacción? A. ¿Cómo anular la última transacción? 1. De izquierda a derecha en la pantalla, presione el primer botón color morado. 2. Presione la tecla anulación. 3. Seleccione Yes si la compra fue en colones, o seleccione en pantalla la flecha hacia arriba si la compra fue en dólares. Luego, seleccione Yes. 4. El datáfono indicará anular la ULT transacción. 5. Presione el botón Yes si es la última transacción. 6. El datáfono le pedirá que confirme la transacción a anular. 7. Presione la tecla Yes. 8. El datáfono anulará la transacción e imprimirá el voucher. B. ¿Cómo anular una transacción específica? 1. De izquierda a derecha en la pantalla, presione el primer botón color morado. 2. Presione la tecla anulación. 3. Seleccione Yes si la compra fue en colones, o seleccione en pantalla la flecha hacia arriba si la compra fue en dólares. Luego, seleccione Yes. 4. El datáfono indicará anular la ULT transacción. 5. Presione la tecla que dice No. 6. Presione la tecla que dice Ref Número e introduzca el número de referencia que está impreso en el voucher, seguido de las siglas No, sin incluir los ceros que están a la izquierda. 7. Presione la tecla de color verde Enter. 8. El datáfono indicará confirmar la anulación. Si es correcta, presione Yes. 9. El datáfono anulará la transacción e imprimirá el voucher. 8. Del trilogy. 7. De Lara. 10. El debugging el número de referencia. 10. El arbitro del inter不對 en tamaño. 10. Deligne elple bitsactivas. 11. Elchmaltechida Aquila.